Sí, los científicos van a la escuela. ¿Y cómo es eso? Hay científicos de la universidad que se encuentran con los maestros de la escuela y trabajan juntos. ¿Los científicos en la escuela? ¿Juntos con los maestros? Y sí, porque juntos piensan cosas para que nosotros aprendamos más y mejor de ciencias. ¿Y para eso qué hacen? Experimentos, experimentos geniales para hacer en el aula. Y los hacemos. ¡Qué divertido! Entonces te dan ganas de estudiar, de aprender cosas nuevas y de ser científico. Y claro, yo cuando sea grande voy a ser científico.